Esta policía tomó conocimiento anoche a las 21.30 aproximadamente a través de una alerta que se recibe en el 9.11. Se destaca un móvil policial al barrio Pilar II, donde conforme referencia del aviso había una persona gravemente herida. Llega al lugar el personal policial, realiza un trabajo tratando de localizar primeramente, dado que es casi una zona rural eso, arriban a una vivienda donde hay una persona mayor de edad, muy lesionada, tratan de reanimarlo, poseía signos vitales a ese momento, llega la ambulancia del hospital que fue convocada, realiza la reanimación de esta persona, pero luego de infructuosos procedimientos la persona fallece en el lugar. Allí se desencadena una serie de sucesos que tendrían a establecer bajo qué circunstancia esta persona fue agredida, porque se trata de una muerte violenta, conforme a los datos recabados por el personal que trabajó en el lugar, se logra dar con un sospechoso conforme a las vestimentas y los rasgos físicos que aportaron testigos. Esta persona es detenida a dos kilómetros aproximadamente del lugar del hecho, es conducida a esta comisaría y queda a disposición del juzgado de intuición número 4, en una causa caratulada primariamente como homicidio. ¿Se sabe de cuáles se fueron o tienen alguna hipótesis las circunstancias? Las circunstancias del hecho en sí, lo que podemos decir es que hubo una reunión ahí en ese lugar, donde estaba participando la víctima y el victimario, por causas que aún estamos tratando de investigar, habría surgido alguna diferencia que motivaron que la persona mayor de 80 años resultara muerte producto de una agresión física. ¿Eran las únicas dos personas ocupantes en el momento en el que ocurre la agresión? Por el momento tenemos algunos datos que vamos recabando y lo que sí tenemos certeza es que estaban la víctima y el victimario en el lugar y algunos testigos transeúntes que pasaron por allí fueron los que dieron el alerta a esta policía. ¿Nos asumían algún tipo de vínculo? Eso es lo que estamos tratando de establecer, se está investigando qué tipo de parentesco tendrían víctima y victimario, por el momento podemos decir que son familiares, pero estamos tratando de hacer qué tipo de vínculo existiría entre ellos. ¿Aún se encuentra detenido? Esta persona se encuentra detenida en esta comisaría a disposición del juzgado de intuición número 4, en el transcurso de la mañana se está realizando la autopsia al cadáver para tratar de establecer cuál fue la lesión que motivó al deceso. Muy bien, muchas gracias. ¿Mayor de edad el detenido? El detenido tiene mayor de 30 años, es mayor de edad y como es, está alojado en esta comisaría por el momento. ¡Gracias!